De la familia, muy bien, ¿cierto? Vamos a hablar de la familia, muy bien. Alguien de aquí, chicos, yo quiero saber, ¿alguien de acá sabe cómo se dice mamá en inglés? Que levante su manito y me diga, ¿alguien sabe cómo se dice mamá en inglés? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien sabe que me pueda decir? ¿Quién sabe? A ver, Javier Farías. Mamá, mamá. Muy bien, Javier, ¿cierto? Nosotros decimos mother, la madre, la mamá, ¿cierto? Ok, ¿alguien sabe cómo se dice papá en inglés? A ver, ¿alguien sabe cómo se dice papá en inglés? A ver, Isidora, ahí sí, Isidora. ¿Cómo se dice papá en inglés? ¿Papá, padre? Muy bien. A ver, para los que tienen hermanas, ¿cómo se dice hermana en inglés? ¿Alguien sabe de acá? Que me pueda decir... A ver, Connie, ahí sí, Connie. ¿Cómo se dice hermana, Connie? Ahí sí, Connie, tienes... ¡Oh, otra vez, Connie! Ahí sí, que no se grabó, no se escuchó. Sister. Sí, sister. Connie, ¿y tú tienes sisters? ¿Tú tienes hermanas? No. Pronto. Me llanto. ¡Ah, vas a tener una little sister en inglés! ¡Qué bueno! A ver, y acá, ¿alguien sabe cómo se dice hermano? ¿Cómo se dice hermano? A ver, ¿alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? ¿No lo conoce la palabra? Simone, ahí sí. Me dices que le quería decir que yo tengo una hermanita que la tengo aquí al lado, mira. Tienes una... ¡Oh, you have a little sister! Tienes una hermanita chiquitita. ¿Cómo se llama? Antonella. Antonella. ¡Hola, Antonella! ¿Y cuántos años tiene Antonella? Uno. ¡Oh, es una bebé! Tiene one year, she's one year old. ¡Ok, nice! ¡Alright! Entonces, chicos, hoy día vamos a aprender, ¿cierto? How to say the family members. Cómo decir los miembros de la familia. Para así cuando yo le explique, ustedes me digan, ¡Ay, Miss! Yo le quiero explicar mi familia en inglés. Y ustedes me la van a saber decir. ¿Ok? But first, primero chicos, vamos a trabajar con nuestro libro del estudiante. El Students Book. Y lo vamos a abrir en la página 28 y 29. Y ustedes en esa página, chicos, se van a encontrar con esta fotografía. Of this family. Ok, vamos a abrir el Students Book, ¿cierto? El libro morado. En la página 28 y 29. Ustedes, chicos, me hacen así con su pulgar. With your thumbs up. Sí, ya encontraron su página. Ok, Simona está lista. Isidora también. What about the rest, guys? Isabela, did you find it? Sí, Isabela me hace con el dedito. Rodrigo, ¿lo encontraste? Yes, Rodrigo me hace así. Ok, Lucas. Yo veo que Lucas está ojeando, está buscando. A ver, Lucas, si lo encuentra. Agustín, Javier, ¿listo? Isaac, ¿estás listo? ¿Encontraste la página? Yes. Ok, voy a ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta, porque vi que levantaron sus manitos. Isabela. Se me salió un diente. You missed a tooth. Oh, y tienes que guardarlo, Isabela. Lo tienes que guardar. Lo tienes que guardar. Ya, lo tienes que guardar por si pasa el hada o el ratón. Tienes que guardarlo. Simona, tienes un manito levantada. ¿Tienes una pregunta? Ahí sí. Y Cristo, creo que tiene una pregunta. Sí. ¿Se quedó levantada? Sí. Ok. Ah, ok. Christopher, ahí tienes una consulta, Christopher. No tengo el libro. No importa, Christopher. Tú puedes mirar en la pantalla, chicos. Para los que no tengan su libro, pueden mirar porque es la misma fotografía. So we have, guys, this family. Tenemos esta familia. A ver, en español. ¿Qué miembros de la familia ustedes reconocen acá? ¿A qué personajes de la familia nosotros podemos encontrar que ustedes sepan en español? ¿Quién me puede decir? Lucas. ¿Ahí sí, Lucas? Ok, Lucas. Me está saliendo una muela nueva. ¡Una nueva muela, Lucas! ¡Oh, awesome, Lucas! Oye, Lucas, si tú miras la imagen, ¿qué miembro de la familia ves allí, Lucas? Que tú reconozcas en español, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que ves allí? ¡Dad! Ok, Dad. ¿Y qué no quiere un Dad, Lucas? ¿Qué es un Dad? ¿El papá? El papá. Muy bien. Vamos a ir viendo. Christopher también levantó su manito. Christopher, ¿qué más? Podemos ver, ¿cierto? Al papá. ¿Qué otro miembro de la familia está allí? Ok, Dad. ¿Y qué otro más ves tú, Christopher? Sister. ¿Sister? ¿Y quién será la sister, Christopher? La hermana. La hermana. La hermana. Very good. Ok, let's see another. ¿Qué otro más? Agustín, ¿quién es? Ahí sí, Agustín. Granddad. Granddad. ¿Y quién es el Granddad, Agustín? Ahí sí. Agustín. No sé dónde está Agustín. Where is Agustín? Ok. ¿Quién era el Granddad? Porque no alcancé a escuchar a Agustín. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién es el Granddad? Who can help me out? Connie, ahí sí. ¿Quién es? El abuelo. El abuelo. Very good. Ok, yo veo a Diego ahí. Diego, ¿tú me puedes ayudar? ¿Quién es la mam en esta foto, Diego? Ahí sí, Diego. ¿Quién será mam? ¿Quién será la mam? Mira, yo te voy a ayudar. Diego, ¿quién será esta persona en la familia? Ahí sí, Diego. Diego, ¿quién será el brother que está acá? Mira, Isaac. Who is the brother? ¿Quién será brother? Aquí dice brother, este niñito. ¿Quién será Isaac en la familia? ¿Quién será? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir quién será el brother? Isabela, que había levantado su manito. Ahí sí, Isabela. El hermano. El hermano. Very good. Ok, el hermano. Ok, chicos. So now, what we're gonna do. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar y ustedes, con su libro, ustedes van a ir señalando a los miembros de la familia que ustedes escuchen. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos este de acá que es el dad, ¿cierto? El papá. Then we have the mom, la mamá. Then we have the sister, ¿cierto? La hermana, sister. Then we have the brother, el hermano. And then we have the granny, la abuelita, ¿cierto? And finally we have the granddad, el abuelo o el abuelito. Ok. So now, guys, ahora chicos, van a ustedes a escuchar y yo quiero que ustedes vayan señalando en su libro a cada una de las personas que nombran. Alright. Me hacen con sus thumbs up, con sus pulgares, para saber si entendieron. ¿Ok? Alright. Ok. Good. Alright. Ok. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿Quién 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 me cambiamos el nombre? Bienvenida. Ok, vamos a cambiar el nombre. Cristian, estamos hablando de la family. ¿Ok? Estamos hablando de la familia. Sí, el Students Book en la página 2829, donde sale esta foto de la familia. El otro. El otro. Sí, sí. Pero puedes mirar la pantalla si no lo tienes. Ah, ya lo tienes ahí. Ok. En la página 28 donde sale, ¿cierto? Esta familia. Ahora, chicos, presten atención. Vamos a utilizar nuestro libro y vamos a apuntar a los personajes que nos nombren. So, here we go. Students Book, Page 28, Track 20. Listen, Point and Say. Mom Grandad Dad Granny Brother Sister Ok, let's see. Vamos a intentarlo por segunda vez. Ok, let's try it again. Vamos a intentarlo por segunda vez. Recuerden que tienen que apuntar, ¿cierto? A los miembros de la familia. Students Book, Page 28, Track 20. Listen, Point and Say. Mom Mom Grandad Dad Granny Brother Sister otted Dad camino y Evangel Salvador Doctor Peter Sorry, Isabela. Ahí sí, Isabela. Isabela Macías, yo no la entendía y ahora entendí. Gracias, Isabela. Ok, Isabela, yo te había elegido. Necesito que tú en tu libro me muestres, ok, tu libro, así como lo estoy mostrando yo, y me digas cuál es la sister. ¿Cuál es la sister? En tu libro, ¿cuál será la sister? Ok, very good, ¿cierto? La sister es la hermana. Awesome, very good. Alright, let's see. Well, Simone, a ver, Simone, let's try. Ok, Simone, yo en la foto del libro, yo quiero que tú apuntes, me digas, ¿dónde está mam? Where is mom? A ver, ¿y si me lo muestras, Simone, para yo verlo? Where is mom? Awesome, good job. Perfecto, Simone, es la mamá. Very good. Alright, let's see, Agustín. Agustín, let's see. Agustín, you're gonna point dad. Where is dad? Where is dad, Agustín? ¿Dónde estará dad? ¿Y dónde está? A ver, si me lo muestras. Where is it? Awesome, good job, very good. Dad, ¿cierto? El papá. Very good, Agustín. Alright, let's see. Francisca, ok, Francisca, let's see. Francisca, yo necesito que tú me muestres en tu libro, Where is granny? Granny, ¿cuál será? Granny. ¿Dónde estará? ¿Cuál será? A ver. Granny. Abuela. La abuela, very good, awesome, very good. A ver, Diego, Diego, a ver, yo necesito, Diego, que tú me apuntes en tu libro, en la foto, Where is the brother? Brother. ¿Dónde estará el brother? ¿Cuál será el brother, Diego? El niño. El hermano, very good. El niño, el hermano que aparece acá. And finally, let's see Connie. Connie, where is the granddad? Connie, where is the granddad? No, no, es chistoso. Where is the granddad, Connie? Awesome, Connie, good job, ¿cierto? El abuelito, very good, awesome, perfect. Let's see Isidora, que ve Isidora, que está sentadita. Isidora, can you tell me, me puedes tú decir en la foto, en la imagen, ¿cierto? Where is the brother? ¿Dónde estará el brother, Isidora? A ver. Awesome, Isidora, Isidora, que tiene las uñas pintadas, nice. Okay, good. Let's see Javi Arcos, a ver, Javi, help me out. Let's see Javi. Where is the sister, Javi? Where is the sister, Javi? Okay. Javier Farías, let's see. Where is the sister, Javier? In the picture, en la foto, ¿cierto? ¿Dónde estará? Ahí sí, Javier. A ver, ahí Javier me va a mostrar. Where is it, the sister? Okay, good job, ¿cierto? Sister, que es la hermana, very good. Okay, guys, remember, recuerden, chicos, ¿cierto? Sister es para las hermanas. I want to know, yo quiero saber de acá, y que levanten, raise your hand, how many of you, ¿cuántos de ustedes tienen una sister, una o más sisters? ¿Cuántos tienen una hermana? A ver, si Monet, Isidora, Rodrigo también tiene una sister, okay. Christopher dice que también tiene una sister, Isabela también tiene una sister. Javi, tú tienes una, Javier Arcos, ¿tú tienes una sister o no? No, no tiene. No, Javier dice que no. Yo tampoco tengo una sister. Diego también dice que tiene una sister. Okay, nice. What about how many of you, ¿cuántos de ustedes, have a brother? Uno o más hermanos. A ver, let's see. ¿Cuántos de ustedes tienen un brother? Uno o más brothers. A ver, ahí, Fernando. ¿Fernando es tu nombre? O tenemos cambiado el nombre, Fernando. A ver, ahí sí. Ahí te escucho. Puedes activar tu audio. Creo que no es Fernando, ¿sí? Ahí sí. Martín. Ya, Martín, te vamos a cambiar el nombre. Martín, ¿y cuántos brothers tienes tú? ¿Cuántos hermanos tienes tú, Martín? Uno. Uno. ¿Y es mayor o menor? ¿Es mayor que tú? Ah, es mayor, okay. Entonces, tú eres el hermano pequeño. Okay, Cristian también dijo que tenía un brother, Cristian. Ahí sí. Ahí te escucho. Yo tengo dos hermanas. Una bebé y la otra mayor que yo. Tengo un hermano bebé. Un hermano que me pasa por dos. Y uno que es más grande que todos. Ah, so you have a big family. Cristian tiene una familia que es súper grande. Es Cristian. Es Cristian con dereras. Ah, sí, pues sí, yo sé. No hay otra Cristian en este curso. So, we're fine. Okay, Isabela, ahí también quería comentar. Isabela. Yo tengo dos hermanas. Mi hermana Renata, que tiene dos años, y mi otra hermana que tiene nueve años, que se llama Violeta. Ah, sí, nice. So, you have two sisters, nice. Yo tengo two brothers. Yo tengo dos brothers. A ver, Lucas y Agustín, ¿querían hablar, Lucas? A ver, cuéntanos. Ahí sí, Lucas. One. Ah, tú tienes uno. Un brother. One brother. Okay, nice. Y Agustín ahí también quería comentar. Ahí sí, Agustín. Agustín. ¿Usted tiene una especie de recibido? Yo tengo una hermana. Agustín ahí. Tengo una hermana que se llama Vicenta. Ah. No, 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 no. You have a brother. You have a brother. Tú tienes un brother. Yo lo conozco, tu brother. Very good. Okay, nice. Okay, chicos. Entonces, vamos a volver, ¿cierto? Y ahora vamos a jugar un juego. So, I need your attention. Yo necesito su atención y su participación. Vamos a ir repasando, ¿cierto? Los miembros de la familia. Y ustedes se pueden guiar también por las imágenes. ¿Ok? Ah, but first. Primero que todo, chicos. Quería mostrarles algo. Mira. Ustedes saben que we have a mother, right? This is my mom, ¿cierto? Esta es my mom, mi mamá. Pero en inglés nosotros también podemos decir mother, mommy, or mom. Hay varias formas, ¿se dan cuenta? Hay cuatro. Podemos decir mom, mother, mommy, or mom. Y luego con el papá pasa lo mismo, ¿cierto? El father. Nosotros podemos decir dad, father, and daddy. ¿Ok? Pero luego vamos a revisar esto mejor y nos vamos a ir al juego porque yo sé que a ustedes les gustan these games. ¿Ok? All right, guys. So, here we go. Les vamos a, primero vamos a jugar a este. En este, lo que tenemos que hacer es unir de acuerdo a los miembros de la familia. Tenemos que identificarlos. ¿Ok? So, here we go. Ok. Si se fijan, en las nubes tenemos todos los nombres de la familia y debemos identificarlos en la imagen. So, who can help me out? ¿Quién me puede ayudar? Yo les voy a ir apuntando. ¿Quién será este personaje de lentes y cabello color gray here? ¿Quién será? ¿Quién me puede decir? What is this one? This guy usa lentes, ¿cierto? Glasses. ¿Quién será de acuerdo a la familia? Isabela. Ahí sí. El grandfather. El grandfather. Very good. Entonces, yo voy a agarrar esta línea y la voy a poner acá. Very good. All right. What about this guy here? ¿Qué hay de este hombre que está acá? ¿Quién será en la familia? Who can help me? Christopher. A ver, Christopher. Dad. Ok, dad. ¿Y cuál es la otra forma para decir papá, cierto, Christopher? Daddy. Daddy. Y había otra más. Empezaba con pa. Fa. Está súper bien, Christopher. Christopher me dijo dos formas para decir lo mismo. Pero, ¿cómo era la tercera? Christopher dijo, puede ser Dad, Daddy. ¿Y cuál era la tercera? Súper bien, Christopher. Pero, ¿cuál era la tercera? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se decía? Connie. A ver, Connie, que está con su manito alzada. Ahí sí, Connie. Ahí sí, Connie. Ahí te escucho. Tienes que activar tu audio, Connie, porque me sale que estás con tu micrófono silenciado. Ahí sí. Ahí sí. Father. Very good. Father, right? Christopher estaba súper bien. Existen, fíjense, tres formas de decir papá. Father, Dad, and Daddy. Very good. Ok, ¿quién será entonces esta señora acá de color de cabello café, ojos bien celestes? ¿Quién será? ¿Será the sister? ¿Será the grandmother? ¿Quién será? A ver, Francisca, ¿can you help us? ¿Nos puede ayudar, Francisca? Mom. ¿Quién será? Ah, mom. Very good. ¿Cierto? Nosotros podríamos decirle mom a la mamá. Otra forma, le podríamos decir mother. Very good, ¿cierto? La mamá. Awesome. Good job. ¿Qué otra persona más? ¿Dónde está la sister? ¿Quién me puede decir dónde en esta imagen está la sister? ¿Dónde está la sister en esta imagen, chicos? En el juego, ¿cierto? ¿En qué parte está la sister? Javier. Javier Farías, ahí sí. Está el lado de grandfather. Ok, very good, ¿cierto? Es la niñita con el moño yellow. Ella es la sister. Very good. Ok. ¿Quién me puede decir dónde está, ¿cierto? El brother. ¿Dónde estará el brother, guys? Where is the brother? ¿Dónde estará el brother en esta imagen, chicos? Ustedes pueden levantar su manito, ¿cierto? Y participar y decirme dónde está. Agustín. Ahí sí. Al lado de la niña del moño. Awesome, ¿cierto? Al lado de la niña del moño. Ok, very good. All right. Y nos falta solamente una persona que es la grandmother. ¿Quién será la grandmother, Connie? Ahí sí. La abuela. La abuela, ¿cierto? La grandmother, la granny, etc. Good job, guys. That's it. Eso es. Ahí tenemos, ¿cierto? Todos los miembros de la familia. Si volvemos, déjame un segundo y les voy a compartir de nuevo. Vamos a ir revisando. Yo les dije, ¿cierto? Que teníamos a la mom. Ustedes saben quién es la mom, ¿cierto? Es la mamá. So, this is my mom, or my mother, mom, or mommy. Existen todas estas formas. Y yo tengo aquí una pregunta para ustedes. What's your mother's name? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cómo se llama tu mamá? A ver, Connie. Ahí sí, Connie. What's your mother's name, Connie? ¿Cómo se llama tu mami, Connie? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Ahí sí. Ahí sí, Connie. Ahí sí. My mom, mother, 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 Miss Natalie. Miss Natalie. 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 Ah, your mother is Natalie. Tu mamá es Natalie. Ok, nice. Good job. Francisca también había levantado su manito. Francisca, what's your mother's name? ¿Cómo se llama tu mamá, Francisca? Mi mamá es Alejandra. Ah, your mom is Alejandra. Nice. A ver, Agustín Guiñas había levantado su manito. Ahí sí, Agustín. What's your mom's name? Dominic Andrea. Ah, your mom is Dominic Andrea. Ah, me diste los dos nombres. Ok, nice. Let's see who else. Javier Farías. Ahí sí, Javier. Te escucho. What's your mom's name? ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Cintia Andrea y le quería decir algo. Ah, dime, Javier. I listen to you. Que se la había olvidado hacer el padre y él el hermanito pequeñito. No los hicimos, no los conectamos. Nos quedaban solamente esos dos. Tienes razón, Javier. Esos nos quedaron pendientes. Ok, nice. Ok. All right. Then, guys, we have the... ¿Cómo se llamará este personaje? What's the name of this one? ¿Cómo se llamará este personaje que está acá? Who can tell me? Who is this one? ¿Cómo se llama este? A ver, Martín. Ahí sí, Martín. Te escucho, Martín. Ahí sí, Martín. Father. Y Martín, what's your father's name? ¿Cuál es el nombre de tu papá, Martín? Fernando. Fernando. Ah, por eso tú ingresas con el nombre de Fernando. Now I get it. Ok, nice. Very good. A ver, ¿quién me puede decir? Francisca, what about your dad? What's your dad's name? Mi papá. Dad. Dad. Se llama Marco. Ah, ok. Francisca, tú puedes decirme esto. Mira, repite conmigo. My dad. My dad. Is. Is. Marco. Marcos. Y ahí tú me estás diciendo, mi papá es Marcos, ¿viste? My dad is Marcos. Ok, nice. Very good. Ok, let's see. Dice, this is my grandmother. This is my grandmother or my granny. ¿Quién será este personaje? This is my grandmother or my granny. Who is it? ¿Quién será? This is my grandmother or my granny. Christopher, ¿quién será la grandmother? O también que le podemos decir granny. Ahí sí, Christopher. ¿Quién será? María. ¿Cómo? Mi abuelita se llama María. Ah, your grandmother is María. Ok, nice. Christopher. Christopher's grandmother is María. Nice. ¿Qué te pasa? Very good. Isidora. Ahí sí, Isidora. Ok. Tengo dos abuelas. Ah, you have two grandmothers. Dos abuelas. Ok. ¿Y cómo se llaman? Aurora y Ida. Ah, ok. You have your two grandmothers. That's awesome. Very good. What about Francisca? Que había levantado así su manito bien alta. Francisca, what about you? You have grandmothers? Is grad... Is Nancy. Nancy. Ah, por eso te ingresas con el nombre de Nancy. Ahora lo entiendo todo. Ok. Nice. Francisca, very good. Let's see. ¿Quién más me puede comentar? A ver, Connie. Yo vi que está con su manito. A ver, Connie. Let's see. Mi abuela se llama Mónica. Mi abuela se llama Mónica. Ah, nice. Your grandma. Your grandmother is Mónica. Nice. Your grandmother is Mónica. Very good. Ok. What about the grandfather? El grandfather. Agustín Guiñez, do you have a grandfather? Agustín, ¿tú tienes grandfather or no? Ahí sí, Agustín. Te escucho. ¿Quién será el grandfather, Agustín? A ver, aquí de acuerdo a la imagen. Se llama Pedro. Ah, your grandfather is Pedro. Ok, nice. And what about the rest? A ver, el resto. ¿Quién me puede decir cómo se llama? A ver, Francisca. Francisca, que también levantó su manito. Ahí sí es Francisca. Gran, Salvador. Is, Gran. In. Is. Gran. Salvador. Salvador. Ah, nice. Ok, a ver, vamos a ver. Cristian también tiene su manito. Y Javi Arcos también. A ver, Cristian. Quería decir si puedo ir al baño. Yes, go, Cristian. Uy, ve, no hay problema. Go, go. Ok. Javi Arcos. Javier, what about you? Do you have a grandfather? Ahí sí. Armando. Ah, Armando. That's your grandfather. Isabela. Y Simone. A ver, Isabela. Miss. Gran. José. José. Your grandfather is José. Ok, nice. Y Simone. A ver, Simone. Que yo no sé si le digo el bien el nombre a Simone. Yo creo que no. ¿Cómo se dice tu nombre, Simone? ¿Se dice así? Mi tata se llama Axel. ¿Cómo? Ay, que se cortó, Simone. ¿Se llama Axel? Sí. Alfredo. Ah, Alfredo. Ok. Your grandfather is Alfredo. Very good. Ok, what about the sisters? Aquí yo les pregunté a ustedes si tenían sisters. Y ahí Simone me dijo que tenía una baby sister. Me acuerdo que Cristian también me dijo que tenía muchas sisters. Javier Arcos, do you have sisters? ¿Tienes sisters, Javier, o no? Ahí sí, Javi. ¿Te escuchamos? Do you have sisters? No tengo hermana, pero tengo hermana. Ah, ok. Se llama Daniel. Daniel, ok, nice. Recuerden que sister es hermana. Y el brother, ¿cierto? Era el hermano. Yo, por ejemplo, chicos, yo tengo two big brothers. Yo tengo dos hermanos mayores. Agustín, vi que levantó su manito, Agustín. Ahí sí. Yo tengo un hermano mayor. You have one big brother. Tú tienes un hermano mayor. A ver, ¿qué más me puede decir? Who else? A ver, let's see. Renato, Renato, do you have brothers? Renato, ¿tú tienes hermanos o hermanas? ¿O no? Ahí sí, Renato. ¿Te escucha? Solo tiene una hermana, una chiquitita. Ah, you have a baby sister. Una hermana pequeñita. Ok, nice. Ok, guys. Entonces, chicos, ahora para poder nosotros ir repasando, vamos a trabajar en el Activity Book, en la página 20, ¿ok? Y ustedes se van a encontrar con este dibujo de la familia. Si ustedes miran este dibujo, ¿a qué estarán haciendo los familiares en esa imagen? ¿Quién me puede decir qué estarán haciendo? What are they doing in this one? ¿Qué estarán haciendo? Fíjense en la imagen. Estamos trabajando, ¿cierto? En el Activity Book, en el libro que tiene menos páginas, ¿cierto? Y vamos a la 20. Ok, en la página 20. Y ustedes se van a encontrar con esta imagen. Bien, ¿qué estarán haciendo aquí los familiares? What are they doing? ¿Qué estarán haciendo? Fíjense el papá y sale, está aquí, ¿cierto? El papá. Hay unos números. What are they doing, guys? ¿Qué estarán haciendo en esta imagen? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién puede, tiene alguna idea de lo que quizás están haciendo en esta imagen? What do you think they're doing? A ver, Isi. Ahí sí, Isi levantó su manito. Isi, what do you think they're doing? ¿Qué crees que están haciendo? Yeah. Ahí sí, Isidora, te escucho. Jugando a la escondida. Ah, they're playing hide and seek. Jugando a la escondida. Very good. Francisca, ¿querías decir algo, Isi, Fran? Están, ¿cierto? Jugando a la escondida. Mamá está colgando ropa. Ah, you're right. La mamá está colgando ropa. Para variar, siempre trabajando la mamá. Colgando ropa. No está jugando. ¿Ok? ¿Dónde estará la sister? ¿Dónde estará la sister en esta imagen, chicos? ¿Dónde estará? ¿Quién me puede ayudar a buscar y decirme dónde estará la sister? Isabela, ahí sí. ¿Dónde ponía? Volando por la silla en el árbol. Exacto, ¿cierto? Está acá en el árbol. Very good. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí, chicos? Tienen que, ¿cierto? Identificar a los miembros de la familia. ¿Ok? Tienen que marcar, trazar cada una de las letras y luego unirlas con una línea. Y aquí tenemos el primero, que es el brother, que está acá. ¿Dónde estará el brother? ¿Qué me puede decir? ¿En qué parte está el brother? Where is him? ¿En qué parte está el brother de este dibujo, Connie? ¿En qué parte estará el brother? ¿Qué estará haciendo ahí el brother, Connie? What is he doing? Se está escondiendo detrás del arbusto. You're right, Connie. Excellent. Se está escondiendo detrás del arbusto. Very good. A ver, ¿quién me dice where is the grandfather? Where is the granddad? ¿Dónde está el grandfather o el granddad? ¿En qué parte estará Javier Arcos? ¿Dónde está el grandfather? Where is him? Ahí sí, Javi. Te escuchamos. ¿En qué parte del dibujo está el grandfather? Where is him, Javi? ¿En el lado de la casa? You're right here. Está al lado de la casita, ¿cierto? Es como una casa, como... It's like a house. All right. Okay. Camilo. Oh, Camilo. How are you, Camilo? Okay, Camilo. You help me now. Tú me vas a ayudar ahora. Camilo. Where is the grandmother? ¿Dónde estará la grandma? Where is the grandmother, Camilo? ¿Dónde estará en la imagen? ¿Dónde está la granny or la grandma? Where is him? En la ventana. Está en la ventana. Very good. All right, guys. Okay, chicos. Increíblemente, se nos fue volando la hora, chicos. Ya nos quedan solamente two minutes. Nos quedan dos minutitos. Vamos a dejar esta de tarea, esta parte. ¿Qué tienen que hacer? Trazar cada una de las letras y unirla. Ustedes pueden pintar el paisaje. Y me lo envían. Yo lo voy a subir en Classroom. Y ahí ustedes pueden subir una foto de esta página coloreada. Recuerden que tienen que unir cada uno de los miembros de la familia con los que aparecen aquí en las imágenes. All right. Chicos, y para quienes aún no dan la prueba de inglés, la prueba yo la dejé activa en el sistema para que la puedan realizar. Yo sé que la mayoría ya la dio y a la mayoría les fue, pero muy, muy bien. So, good job, guys. Buen trabajo, chicos. Now, guys, can anyone, para ir cerrando ya la clase de hoy día, can anyone tell me, ¿alguien me puede decir, cierto, lo que vimos el día de hoy? What do we talk about? ¿Qué hablamos hoy día? ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Qué me puede decir? What do we do today? ¿Qué hicimos hoy? Christian, ahí sí. ¿Qué hicimos hoy día, Christian? ¿Qué vimos? Aprendimos cómo decir en inglés la familia. Ok, very good. ¿Quién me puede decir un miembro, solamente uno de la familia en inglés? El que ustedes se sepan. Uno en inglés. Un miembro de la familia. A ver, Francisca, ahí sí, que está levantando su manito. Fran. Seeker. No, sister. Sister, very good. Sister, ¿cierto? Sister, que era la hermana. Renato, ¿me puedes tú decir otro miembro de la familia en inglés? ¿Tenemos ya sister? Sister. 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 Ahí sí, Renato. Mom. 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 Ok, mom, mamá, very good. ¿Y alguien más me puede decir otro? El último del día de hoy. ¿Qué otro más aprendimos hoy día? Isabela, ahí sí. Sister. Sister, ¿cierto? La hermana. Recuerden que sister es la hermana para las mujeres y el brother es para los hermanos hombre. Ok. Ok. Alright, guys. Ya chicos, dejamos esto entonces de tarea. Yo lo voy a subir a Classroom inmediatamente. Y I'll see you next week. Nos vemos la próxima semana. Ok. ¡Soy a ver! ¡Soy a ver! Gracias.